Llegado a esa instancia, a la operación, ¿con eso se termina el problema? ¿O uno puede operar los juanetes y después tener que estar atento a que vuelvan a salir o un cuidado específico, como por ejemplo, si uno es mujer, no calzar estos zapatos de punta o evitarlos frecuentemente, hacerlo en ocasiones especiales? Mira, en cuanto a los mitos, la patología o la residiva del juanete ha bajado mucho en lo que es el índice de corrección, es decir, por lo menos la complicación de devolver o que lo operen de juanetes y que vuelva es menor a un 7% hoy en día. ¿Por qué? Porque ha avanzado mucho la cirugía de corrección del pie, porque quien no tuvo un familiar, lo han operado juanete y lo volvió juanete. Eso es una realidad, pero ha mejorado mucho lo que es la técnica quirúrgica y después cada caso en particular, o sea, no es lo mismo corregir una desviación muy grande a una desviación menor, o sea, probablemente la cirugía sea un poco más grande o probablemente la cirugía genere una recuperación más rápida si la deformidad es menor. El tema es que hay que analizar cada caso en particular y hoy en día, nosotros hicimos la parte de cirugía en la clínica alemana de Chile, en Santiago de Chile, y hay técnicas nuevas con anestesia solamente en el pie, que el paciente viene y se va en el mismo día de la cirugía. Ahora, ¿la recuperación es rápida? Y yo le diría que no, la recuperación por lo menos lleva 3 a 4 semanas que tienen que tener un zapato, digamos, volgado, como una chinela, y digamos, en base a eso después comienza la recuperación. Pero como hay metodologías de anestesia y control del dolor y todo, eso ha cambiado mucho en cuanto al manejo de la patología, que hoy un paciente operado de juanetes, por lo menos en las 2, 3 semanas ya se veía normal, que eso antes no pasaba. Eso es importante porque muchos también por ahí dicen, bueno, pero si me opero, tengo que hacerlo en una época en donde después puedo estar, digamos, con este calzado cómodo, a veces en determinada época por vacaciones laborales o, digamos, una cuestión de poder cumplir estas 3 semanas del posoperatorio, ¿no? Sí, nosotros generalmente en inviernos operamos más, porque el pie se hincha menos. Después cada uno se acomoda, como esto es una patología que es programable, cada uno se acomoda a ver si se toma vacaciones en verano, en verano se puede operar, no hay ningún problema. Cuestión que el pie se hincha un poco más y moleste un poco más. Pero después hoy en día con los cambios de manejo del dolor y de la patología y de la anestesia, que es fundamental para este procedimiento que se hace solamente en el pie, el paciente está bastante conforme, por lo menos. ¿Hay alguna forma de prevenir? Es decir, en estos casos que hablábamos al comienzo de una herencia o cuando uno está viendo que el juanete va asomando antes de esta deformidad que lleve al dolor y después determinen la operación. ¿Hay formas de prevenir y decir, bueno, yo no quiero, digamos, llegar a ese punto, ¿cómo me puedo prevenir? ¿Puedo hacer una consulta y en base a eso ir tratando de, bueno, estirarlo el mayor tiempo posible? Es una cuestión también que con el tiempo se va a ir, digamos, desarrollando, pero por lo menos hasta, digamos, pasar determinados años. Bueno, con respecto a la prevención, digamos, en sí, como es algo que se va desarrollando y es la forma que va adquiriendo el pie, es muy difícil. Siempre analizar cada caso en particular, por lo menos el uso del calzado. Obviamente un calzado de tacón muy elevado, muy empinado, empeora la cuestión, pero a ver, no es que no lo pueda usar. Es decir, si uno puede ir a una fiesta, tranquilamente lo puede usar. El tema es el tiempo. Y después una patología que se va agravando muy poquito con el correr de los años. O sea, no es algo que yo usé 8 horas en 3 años ya puede empeorar. Esto hay que analizar cada caso en particular y después como es una cuestión genética y evolutiva, es muy, muy difícil prevenir. Es decir, nadie se quiere operar de juanete. Pero es una patología que existe y es una de las cirugías más frecuentes en la cuestión traumatológica hoy en el mundo. Diego, bueno, vas a comenzar a atender aquí en San Carlos los días viernes. Contanos un poquito acerca de tus antecedentes, digamos, profesionales para que la gente te conozca. ¿En qué otras clínicas estuviste en la ciudad de Santa Fe, en Rosario? Para, bueno, quienes quieran hacer estas consultas, ahora tengan la posibilidad de no tener que viajar y hacerlo aquí en San Carlos. Bueno, yo me formé médico reciente en la especialidad de traumatología en general en el sanatorio Mapasi, en la ciudad de Rosario. Después, por cuestiones de trabajo y mis familias de Santa Fe, comencé en el año 2015 a trabajar en el sanatorio de Santa Fe. También trabajé en la clínica Rizoli en Santa Fe. Y, bueno, me formé como especialista de cirugía de pie en la clínica alemana de Chile. Y también hacemos la parte de artroscopía de rodilla, junto con el doctor Aparicio y varios colegas que hemos trabajado ahí en Rosario. Trabajo con el doctor Reinares, que es especialista de mano y de hombro en la clínica de sanatorio de Santa Fe. Y ahí trabajamos, digamos, todos los días. Y empezando a trabajar acá en San Carlos, en la clínica, en el centro de salud, los días viernes. Toda la gente quiere hacer la consulta, se comunica acá al 420333, saca un turno, se atienden por obras sociales también. Sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Puede acercarse un paciente con una obra social, hacer una consulta y se lo atiende sin ningún problema.